Noticias La Lupa Araucana consultó al coordinador de la jornada de vacunación contra la fiebre actosa del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca, que al parecer un lote de vacunas estaría a punto de vencerse en el mes de junio. Realmente el departamento de Arauca maneja tres proyectos, lo que es el proyecto TAME, el proyecto Arauca y el proyecto Saravena. Yo es lo que le puedo garantizar a todos los ganaderos de mi proyecto, que es el proyecto Arauca, que son los municipios de Arauquita, Arauca y Cravo Norte, es que la vacuna que se está utilizando cumple con todos los requerimientos establecidos por el ICAN, que tengan tranquilidad de la cadena de frío. Pueden constatarlo cuando quieran en las actas de cierre del ciclo pasado, que en el proyecto de la local Arauca cerramos solamente con 25 dosis de actosa. Quiere decir que la vacuna que estamos utilizando en este ciclo, toda está recién llegada. Toda viene directamente del laboratorio. Según el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca, aproximadamente son unas mil vacunas que se vencen a finales del mes de junio. Sí tenemos un lote que vence en junio de este año, pero apenas estamos en mayo y no son tantas dosis. Y lo que les vuelvo y les reitero, pueden verificar que esa vacuna no estaba acá, que viene directa del laboratorio y que ha sido avalada por el ICA. Para que el ICA dejara salir esa vacuna, debió haber cumplido con todos los procesos de autorización, como es la prueba de potencia, la prueba de inocuidad, la prueba de concentración, la prueba de libre de antígenos y la prueba de pureza. Entonces, son aspectos que podemos garantizar y que tenemos la certeza y lo pueden corroborar cuando quieran en las actas de recepción del biológico. No son más de mil dosis para todo el proyecto. Cada Comité de Ganaderos administra su proyecto para el ciclo de vacunación contra la fiebre actosa. Los tres proyectos son manejados cada uno por comités diferentes. El de TAMI lo maneja el Comité de Ganaderos de TAMI, el de Saravena, el Comité de Ganaderos de Saravena, y el proyecto local Araúca, el Comité de Ganaderos del municipio de Araúca. Los ganaderos en estos momentos se están acercando al Comité de Ganaderos a cancelar el biológico mediante la programación hecha y utilizando el pico y cédula. Los ganaderos vienen a cancelar el biológico. Ya tienen una programación, ya saben cuándo les toca. Entonces, cuando pueden venir al pueblo, cancelan el biológico y se van. Ya dejando cancelar el biológico, ya saben que no tienen que preocuparse de nada más que a la finca les va a llegar, para el día que se programó, les va a llegar el vacunador con todo. No tienen que estar preocupándose por cómo voy a llegar, quién va a venir, que tengo que ir a traer el biológico, volverme a desplazar. No, simplemente ya allá les llega el vacunador para el día en que quedó programado. Los ganaderos tienen que estar tranquilos que el vacunador les llegará a su finca el día que fue programado por parte del Comité de Ganaderos.